Con este acuerdo conseguimos que en inversiones y transferencias de capital Cataluña reciba el 19,13% del total de las inversiones y transferencias de capital del Estado, más de 2.300 millones de euros, con lo que se iguala esta cantidad al porcentaje de participación de Cataluña en el PIB estatal. También garantizamos la ejecución del presupuesto mediante un sistema de garantía de cumplimiento. Cataluña también gestionará el ingreso mínimo vital y la gestión también participará en la gestión directa de los fondos europeos antes de que se lleve la propuesta a la Comisión Europea. Pero también levantamos el control financiero de la Generalitat de Cataluña, que estaba sometida discriminatoriamente desde el año 2015. Se consigue también un aumento de la dotación de becas educativas, la moratoria de las cuotas de los autónomos, no de Cataluña, sino de todo el Estado, para diciembre, enero y febrero, próximos y la creación de un corredor humanitario por proyectos de ayuda humanitaria para refugiados y peticionarios de asilo.